¿Qué onda somos? Yo soy Neira, yo soy Memo Aldrete, esto es Your Music y nos encontramos en el Gaspar Mas, en la celebración del 85 aniversario de la Uni. Quédense a ver el video. ¿Me pongo yo también? Déjame pongo. ¿Sí salgo? ¿Sí salgo? ¿A quién vienen a ver? ¿Saben? ¿A Juanes? Mencióname dos canciones de Juanes, una que no sea, no, no, la camisa, déjenme hablar, déjenme hablar, están muy alteradas, a ver, si son de la universidad, ¿verdad? Unas palabras que le quieran decir a la universidad, a ver, que saquen la credencial, que nos demuestren que sí son, a ver, unas palabras. No, pues, muchas gracias. Oye, ¿a quién vienen a ver? ¿A quién ando, chavos? ¿A Juanes? ¿A Juanes? ¿A Juanes? ¿A Juanes? ¿A quién vienen? A ver, creo que todos, en una sola voz, cantan una sola canción. Se fue la luz, estoy en paz. Te voy a hacer una pregunta, amiga, ¿a quién vienes a ver el día de hoy? A Juanes. A Juanes y a Playa Limbo. Mencióname dos canciones de Juanes, pero que no sea la camisa negra, ni es por ti, ni volverte a ver. A ver si es cierto que vienes a ver a Juanes, demuéstramelo. Se fue la luz. Se fue la luz, todavía, pero está el sol, amiga. Ah, sí, se llama la, soy bien cómico, amiga. ¿Y cuál otra, otra canción? La camisa blanca. Ah, la camisa blanca. Y un mensajito chiquitito, porque la universidad cumple años el día de hoy. ¿Qué le quieres decir a la universidad? Muchas felicidades y muchas gracias por darnos la oportunidad a todos estos chavos que estamos aquí, de estudiar y de prepararnos para tener un futuro mejor. Esas son muy buenas palabras, amigas. ¿Nombre? Davne. ¿Nombre? Fernanda. ¿Nombre? Brian. Nery. A ver, aquí mi compañera salió muy cantora, baila con ella. No, yo, tú, 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 tú. No, tú, 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 tú. Se fue la luz en todo el barrio. Tiri, 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 tiri. Estuve bailando, brincando y festejando con todos los universitarios. Y recuerda que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, en todos los encuentros como UANL Red. Bueno, y no se pierdan de nuestros próximos videos. Vale, like, compártelo. Nos vemos en el siguiente. Bye.